La Feria de Alfarrería Ya está presente en las fiestas del Cristo Y no es casualidad Es que durante estas dos anteriores ediciones Esta es la tercera La demanda ha sido muy importante Los ciudadanos de Benvivre En vista de los éxitos de los años anteriores Nos han pedido que dentro del programa de fiestas No puede faltar la Feria de Alfarrería Y eso es significativo Y eso es un marcador De que durante todos estos años La afluencia de gente ha sido masiva Y desde luego la oferta que han presentado Los distintos stands pues también ha sido muy importante Por lo tanto Ahí está, ahí han trabajado los responsables De las fiestas para que la Feria de Alfarrería Estuviera aquí y quiero agradecerle Un año más a Miguel Ángel la buena disposición Miguel Ángel que es el presidente De la Asociación De Alfarreros Para que este año también estos 18 stands Estén aquí presentes Porque la Feria de Alfarrería Es desde luego garantía de éxito Y que es una de las De los acontecimientos O de los actos O de los eventos Que vamos a tener durante las fiestas Que más afluencia de gente va a tener Por lo tanto Lo que es un hecho Es que este año Y en años sucesivos Esta feria va a ser un clásico Se va a perpetuar Y también en alguna ocasión Y así os decíamos Que nos gustaría Con todas esas piezas Que al final del evento Nos regala siempre Una gentileza De los distintos stands Hacer un pequeño museo Y que debido ahora mismo A las Bueno Las penurias económicas Que tenemos en los ayuntamientos No todavía No ha podido Hacerse realidad Pero lo será en un futuro Porque entendemos Que es algo que gusta La gente aprecia Y desde luego No seremos nosotros Los que No pongamos nuestros Los medios necesarios Para que eso sea un hecho Bueno pues yo por mi parte Agradecer las palabras Del señor alcalde De Benvibre Puesto que han apostado Por la Feria de Alfarrería Una feria cultural Una feria Donde desgraciadamente Nuestro oficio Tiende a desaparecer Es un oficio milenario Es un oficio Que básicamente Todos los que estamos Los compañeros que estamos aquí Venimos de tradición Son cuarta Quinta generación De alfareros Como es en mi caso Y es muy importante En estos tiempos Tan complicados Que atravesamos También en el país Poder Susistir a través De las ferias De alfarería Nosotros a través De la Federación Finra Los amigos del barro Hemos ido creando Nuevas ferias Y esta gran acogida Que hemos tenido aquí En Benvibre Bueno pues es fruto De que es una feria Muy jovencita Solamente han pasado Tres años Pero es una feria Que poco a poco Se va consolidando Y aparte de ello Vemos de que la gente De aquí del Bierzo Le gusta Le gusta el barro Y como ha dicho El alcalde Es muy muy visitada Por toda la gente De aquí La comarca Y gente de fuera Entonces nuestro objetivo Es seguir continuando Con ella Seguir haciendo Cada año innovaciones Traer gente nueva Es muy importante Para nosotros Los talleres Que están en vivo Están comenzando Ahora sus trabajos Se van a hacer Piezas para los niños El año pasado Aquí se dieron Más de 200 piezas Para los niños Este año Vamos a hacer lo mismo Y aparte de esto Vamos a hacer Una tercera pieza Grande también Para el ayuntamiento Que va digamos Señalizando los años Que cien da los amigos Del barro Estamos colaborando Con el ayuntamiento Para que nuestro oficio Permanezca Permanezca vivo También es muy importante Lo que él ha dicho Es un deseo mío También personal De cuando fue el inicio Poder hacer un museo De alfarería Con las piezas Que se han ido donando Y eso es muy importante Porque después Estamos hablando de cultura Con el año De los años Con el tiempo Pues esto queda Nosotros nos podemos ir Pero queda nuestra cultura De las piezas Hechas a mano Y son piezas Totalmente diferentes La gente que le guste La alfarería Aquí podrá apreciar De que aunque todo Nace del barro Y todo nace De las manos Del alfarero Es totalmente diferente Un puesto De otro Una feria Repito Que poco a poco Se está consolidando Y para nosotros De verdad Que estamos muy contentos Con el trato Que nos estamos recibiendo De esta ciudad Y simplemente Esperamos eso Que el tiempo Nos acompañe Y que sea visitada Por el mayor número De gente posible Puesto que así La gente se va a quedar Con ganas Para repetir Y poder continuar Con nuestra feria Próximo año Como he dicho Estoy muy interesado En que a ver Si podemos hacer Inaugurar el museo Sería también Para nosotros Algo añadido A la feria Y bueno Yo creo que ya Si se puede partir Desde esa opinión Porque llevamos Aproximadamente Unas 60 piezas Y bueno Pues es muy importante El que este evento Pueda continuar Y parece ser De que el señor alcalde Y se lo hacen saber Toda la gente de aquí De que la feria de alfaría Tiene tirón Y esperemos seguir Por este camino Para no defraudar Y que la feria de alfaría Sea un éxito Dentro de las fiestas Del Cristo de aquí De Benvibre Si bueno Pues los visitantes Pueden encontrar de todo Lo que es la alfaría Es un abanico Muy amplio de cosas Pueden encontrar Piezas decorativas Pueden encontrar Piezas de decoración Pueden encontrar Botijos para el agua Como he dicho Pueden encontrar Piezas también de colección Y también como no Pues la típica cazuela De aquí de Pereruela Que tiene tanto tirón Y que la gente De aquí del Bierzo Pues bueno Es una gente Que tiene muy buenos Productos autóctonos Una gente donde sabe cocinar Y lo que es la pieza De Pereruela Y los hornos Es algo muy importante También para ello Pero vamos Que se puede encontrar Prácticamente de todo Lo que actualmente Seguimos haciendo Los alfareros Traemos las piezas Más tradicionales De nuestra zona Cada uno de su Procedencia De sus talleres Y como es lógico Y normal Nos vamos poco a poco Innovando Puesto que si no Pues bueno Es la demanda del mercado Que también nos va pidiendo Cosas nuevas Y los clientes Bueno pues este año Que habéis tenido Como novedad Pero vamos Que se pueden encontrar Ya te digo Piezas de decoración Juegos de café Vasijas Piezas para cocinar Absolutamente De todo Y lo que es muy importante Hecho por el propio alfarero Por el propio artesano Que eso sí Que hay que tenerlo en cuenta Que somos nosotros Directamente el alfarero Quien viene aquí a exponer Y a vender los productos Entonces es algo muy muy importante También para que estas ferias Puedan continuar hacia adelante Piezas para cocinar 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 Piezas para cocinar